¿Quién no ha ido en autobús? Forman parte de los lugares que visitamos y conocemos. Cada ciudad tiene sus autobuses distintivos en los que vemos a cientos de personas de todo tipo usarlos continuamente, sobre todo en verano. Imagina un autobús que permita a las personas viajar sin sufrir el incremento de las temperaturas, que apenas contamina el medio ambiente, frena el contagio de enfermedades de sus usuarios por el aire y que además lo consiga por un bajo coste. No es un sueño, incluso puede parecer un cuento, pero es verdad, existe y es posible gracias a Areyabús. Areyabús es un sistema híbrido de ventilación que permite la constante renovación del aire para mantener una temperatura agradable y la calidad del mismo sin emitir CO2, con un gasto energético inferior a los sistemas habituales. Nuestra intención es mejorar la calidad del planeta con proyectos sostenibles, social y económicamente. ¿No te gustaría que el autobús de tu ciudad representase esos valores?